bueno si nos contamos a ver dónde dime dónde en chula mía lo más famoso de puerto para también chula mía no es más que esto es la chula mía de qué está compuesta la chula mía la chula mi papá el 13 de junio va a tener 34 siempre se mantuvo mantuvo su familia y sus hijos profesionales y hay uno que son en orlando la florida y la venta de la chula qué tal se mantiene no tenemos nuestro cliente y ganamos cliente nuevo y ha mantenido siempre la calidad por 74 años no solamente nosotros que le damos son los clientes que lo vi es una cosa que yo lo vi es una cosa que es consciente pues nada mi hermano tu nombre es carmelo tu eres carmelo entonces tu eres hijo del Antonio Biblini hijo hijo verdad y cuántos hermanos son ustedes 5 hermanos 5 hermanos entonces Lory Lory, Fernando, Pedro, Víctor y yo pues nada quiero ganar ok si mi hermano os pasé si metedme una chula para acá meta en una chula si cuentame una chula por faul que no, no podemos irnos así no 据en una chulita pero es una chulita lo sabes vamos a ver ha 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 , chula 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 émila chula mía chula mía chula, mía chula mía chula mía pues ya lo sabes ahí ustedes caminanislas El número 78, Puerto Plata, la República República, la ciudad dulceita, la novia del Atlántico, esta chula es mía.